¡Suscríbete al canal! ¡Pero abuela, abuela! ¿Dónde usted vio una mermelada con carne picada? ¡Ay, mirá que sos criticón, Amanda! ¡Eh, Dios mío! ¡Nada te viene bien! A vos lo que te hace falta es tener un novio. ¿Qué dices? ¿Yo estoy tan bien como estoy? ¡Ay, Amanda! ¡Vos no sabés nada! ¡Mirá! Toda mujer necesita tener un hombre al lado. Vos más que al lado lo que precisás es un hombre arriba, Amanda. ¡Ah, pero qué dice, abuela! Y tu madre es otra. Tu madre es otra que tendría que conseguirse algo. Si no fuera por ese olor que tiene que ni las moscas se le acercan. Hola, ¿quién es? Soy Lara, la practicante. ¿Quién es? Soy Lara, nona. Maradona. ¿Qué hace acá Maradona? Soy la practicante que le viene a dar la inyección a la clotilde. ¿Qué? ¿Viene a practicar con la clotilde? Mire que no le va a poder meter ningún gol a la clotilde. Ella tiene un físico privilegiado para atajar porque ocupa todo el arco. Espere que le abro, Maradona, pero no me rompa los muebles con la pelota, ¿eh? Abrió. Abrió. ¿No querés que te la ponga yo? Mirá que te la pongo bien, ¿eh? Ay, Felipe, ¿cuándo en tu vida diste una inyección vos? Es que se me parte el alma verte sufrir. Además, antes de pagarle una extraña, me tirás unos mangos a mí. Siempre te va a salir más barato. Felipe, vos no tenés corazón. El día que yo falte en esta casa no sé quién va a atender el teléfono. Hola, ¿quién es? En la puerta, mamá. Ya sé, Felipe, siempre que suena el teléfono viene alguien a la puerta. ¿Viene? Debe ser Lara, abuela. Sí, Mara, Maradona viene, ¿sabés, no? Lo que te pido, clotilde, que no le des un pisotón. Porque él vive de los pies. Imagínate que vos le podés cortar la carrera, ¿eh? ¿Viene? Sí, ya va, ya va. Pase, Diego, pase. Buenas. Ay, Dios mío. Mirá vos, pensás que era tan hombrecito cuando empezó a jugar al sol. Pero, viste, primero se puso el arito, después se hizo la cirugía, después se tiñó el pelo y ahora hasta un vestido se pone. Mamá, es la enfermera que viene a pinchar a la clotilde. Ay, la van a pinchar a la clotilde. No será mejor que la desinflemos, Felipe. Mirá que si revienta yo no voy a limpiar, ¿eh? Ya te lo digo. Persona vagabunda, sucia y ociosa. Así me gusta, Amanda, que te busques un muchacho que sea como vos. Ay, ¿qué dices, abuela? ¿Qué dices? Espérese, que estoy haciendo un crucigrama, espérese. Bueno, vos a tu edad no podés pretender demasiado. Tenés que agarrar viaga con cualquiera, aunque sea un extranjero. Ya está. No, señor, no, señor, Felipe se llama, Felipe, no ponga sobrenombre. No hay que hacer eso, mirá lo que pasó con tu madre. Tanto decirle gorda esto, gorda aquello, al final se aburrió y ahora se está haciendo pinchar. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, abuela? Si lo que tiene mamá es un ataque de gota y le vienen a dar la inyección por eso. Ay, yo no sé por qué me duele tanto el dedo gordo. Ay, ¿y cuál de todos, Crotilde? Porque vos, gordo, tenés los 20 dedos. El dedo gordo del pie, abuela. ¿No ve que lo tengo hinchado? Ay, no seas humilde, Crotilde. Vos, hinchado, tenés todo cuerpo. Ay, oíme. Pero qué enfermedad perra esta. Yo no sé por qué me sube tanto, tanto el ácido úrico. No estarás comiendo mucha carne y mucho pescado, ¿no? Ella come mucho de todo, ¿eh? Oíme, ¿yo me la vas a poner acá en el brazo? Sí, eso te va a aliviar, Crotilde. Un momentito, ya está, ¿eh? No, no, no te dejé pinchar, Crotilde. No te dejé pinchar. No, 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 no ¿Lo viste, Clotilde? Este Maradona será un fenómeno jugando al fóbal. Pero es muy sucio para jugar, ¿eh? ¿Qué hizo, abuela? ¿Qué hizo? Me dejó sin inyección, estando tan dolorida como estoy. ¿Te duele mucho, Clotilde? Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Jodete. Yo te dije que el fútbol no es para vos. ¿Quién te cree que sos, Clotilde, vos? ¿La gorda matosa te cree que sos?